Hola amigos muy buenos días el día de hoy aprenderemos a hacer un circuito impreso, ponerle una máscara de componentes casera y soldar los componentes. Este circuito es para controlar un coche a control remoto que en un próximo vídeo lo haremos con más detalle. Para empezar imprimimos el circuito impreso y la máscara de componentes en papel y cuché o papel fotográfico y lo hacemos con una impresora láser. Luego procedemos a cortar a un milímetro del borde del circuito impreso. Yo recomiendo que el circuito lo imprimamos con la mayor calidad de impresión posible. Yo esta vez voy a hacer dos circuitos a la vez para avanzar más rápido, pero la forma correcta es hacer uno por uno y en esta línea es donde luego se partirá el circuito en dos. De igual forma cortamos la máscara de componentes a un milímetro del borde. Luego cortamos una baquelita que sea de igual tamaño que el circuito impreso. Tratamos de suavizar los bordes de la baquelita que están imperfectos debido al corte que se hizo y lo hacemos con una lima. Luego lo lavamos con una esponja metálica y detergente para quitarle la grasa y suave. Suciedad y lo hacemos suavemente. Hasta que quede así de limpio y brillante. Y lo enjuagamos con agua limpia. Ahora colocamos el circuito impreso en la parte de cobre de la baquelita y lo hacemos centrando ya que ahí se pegará el circuito. Luego lo plancharemos pero yo recomiendo que esté a toda potencia la plancha. Antes de plancharlo tenemos que asegurarnos de que esté bien seca la baquelita. Y lo planchamos empezando suavemente y luego poco a poco ejerciendo un poco de presión. Luego le colocamos un pedazo de hoja bond y empezamos a planchar durante 10 minutos. El tiempo depende del tamaño de la baquelita pero en promedio es 10 minutos. El tiempo depende del tamaño de la baquelita pero en promedio es 10 minutos. Después de planchar durante 10 minutos. Colocamos la baquelita en un recipiente con agua y lo dejamos remojando durante otros 10 minutos. Después de los 10 minutos de haber remojado retiramos el papel poco a poco frotando suavemente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Verificamos si en este caso hay un poco de cobre Entonces sigo agitando para que desaparezca totalmente Y solo queden las pistas Luego lo introducimos la tarjeta en un recipiente con agua limpia Lavamos la tarjeta y le sacamos el toner con una esponja metálica hasta que queden las pistas de cobre Y ya estáis... Y así queda una vez que ya esté limpio. Ahora como yo hice dos a la vez cortamos en esta parte para separar las tarjetas. Hacemos unas cuantas perforaciones, esto es para centrar la máscara de componentes. Como ven solo hice unas pocas perforaciones, después de colocar la máscara de componentes terminaré de perforar todo. Separamos las máscaras de componentes cortándolo con una tijera. Con ayuda de una linterna alineamos las perforaciones que hicimos con la máscara de componentes. Presionando la mitad de la hoja y luego pegando la otra mitad con pegamento instantáneo. Presionamos suavemente y después hacemos lo mismo con la otra mitad de esta manera. Allá tenemos una máscara de componentes casero. Hacemos lo mismo con la otra tarjeta. Cortamos el sobrante de papel que están en los bordes. Luego hacemos las perforaciones con un taladro pequeño. Yo utilizo una broca de 0.8 milímetros. Y así perforamos todo, en estas partes los agujeros son de 3 milímetros de diámetro. Para empezar a soltar observamos en la máscara de componentes el símbolo de resistencia y un número que dice 330. Eso significa que ahí se colocan las resistencias de 330 ohmios. Las resistencias no tienen polaridad eso significa que pueden ir en cualquier orden, pero para que quede mejor el circuito es mejor colocarlo en un solo orden. De esta manera colocamos las resistencias en donde indica la máscara de componentes. Yo recomiendo soldar los componentes empezando por los de menor altura, es por eso que estamos colocando primero las resistencias. Después doblamos un poco las patitas de las resistencias y empezamos a soldar con estaño. ¡Gracias! 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 Soldamos todas las 4 resistencias y luego cortamos el sobrante de las patitas con un alicate de corte. Colocamos y soldamos las 4 resistencias de 10K donde indica la máscara de componentes. En estas partes colocamos y soldamos las 4 resistencias de 10K. Aquí observamos que dice 47K entonces ahí colocamos la resistencia de 47K. Y procedemos a soldar con estaño. Luego cortamos las patitas al igual que las otras resistencias. En estas partes colocaremos los diodos, respetando el orden, en el símbolo hay una línea que significa el cátodo de igual forma en el componente tiene una línea que es el cátodo negativo. Y doblamos las patitas y colocamos los 4 diodos. Este es el símbolo de integrado. Y observamos que tiene una muesca de posición y hay que respetarla. Yo recomiendo no soldar los integrados directamente y utilizar una base o zócalo para integrados. Colocamos la base del integrado y después procederemos a soldar los pines. En esta parte se observa el símbolo de transistor, colocamos el transistor en el orden que indica el símbolo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y soldamos con mucha paciencia ya que los pines son muy pequeños, yo recomiendo soldar una pequeña parte, luego cortar las patitas y retocar con el estaño una vez las patitas ya estén cortadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos toca soldar los LEDs, observamos que en el símbolo de LED que está en la máscara de componentes hay uno de los pines que tiene una rayita, eso significa que ahí va el negativo o cátodo de los LEDs. En los LEDs la patita más larga es el positivo, y la más corta es el negativo, luego introducimos los 4 LEDs. Y soldamos con mucho cuidado. Estos símbolos son de condensadores cerámicos. Acá dice 104 que significa 100 nanofarrarios, estos condensadores no tienen polaridad. Colocamos en cualquier polaridad. Y después soldamos. Estos pines son del Arduino Nano, pero yo recomiendo no soldar directamente el Arduino Nano a la tarjeta sin usar espadines. Y lo cortamos de la siguiente manera. Primero midiendo el número de pines, luego cortándolo y después limando el plástico con una lima. Durante el cablebero medio dA1, además mole de creatively. Picéndolos son cantar un solo además de la clnt. Nosotros también intentamos ponerle el plástico con unorship y desayun opinion. Arriba de la polícia absoluto y alojado con una llave dar � Entonces surge el color medio del palacio y asompliando at producing es un gusto. Luego de cortar los espadines, tratamos de colocarlos en los huecos, de igual forma este espadín con 4 pines. Y soldamos. Acá van las borneras, agrandamos las perforaciones con una broca de mayor diámetro y después colocamos todas las borneras y soldamos. ¡Gracias! 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 Nos acomodamos y empezamos a soldar con estaño. ¡Gracias! 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 Y con una vez ponemos esta otra tarjeta hacemos unas pruebas y las conexiones y probamos el circuito. Y así queda la otra tarjeta y probamos todo. Y ya está terminado dale like si te gusto suscríbete para más proyectos y comparte gracias y hasta la próxima.